Seguridad personal Cuando trabajas en un taller mecánico, estás expuesto a varios riesgos, los cuales pueden poner en peligro tu integridad física. Por ello, aquí conocerás cómo evitarlos. Utiliza todas las herramientas de manera responsable según las normas de seguridad. Es uno de los riesgos más comunes y pueden ser causados por hacer mal uso de herramientas afiladas o por trabajar sin cuidado cerca de láminas, rebabas de partes metálicas o clavos. Para evitarlos, trabaja a una distancia segura de láminas, clavos o herramientas y ponlas en lugares designados al terminar. Evita el uso de herramientas defectuosas, incompletas o sin mangos. Estas pueden provocar fracturas graves. Para evitarlo, revisa que no haya líquidos derramados como aceite o agua que puedan provocar resbalones. Usa botas antiderrapantes. Despeja de herramientas u obstáculos las áreas por donde pasas tú y tus compañeros. Mantén señalizadas las áreas de riesgo como escaleras y rampas. Estos son golpes que aparentemente no causan daño exterior, pero sí en el interior de tu cuerpo. Para evitarlo, mantén en buen estado los anaqueles sin cosas muy pesadas que los puedan vencer. Utiliza casco y botas. La electricidad puede provocar desde daños leves como quemaduras hasta un paro cardíaco o respiratorio. Por ello, mantén las conexiones y cableados en buen estado. Evita que haya cables sin aislamiento cerca de partes metálicas, ya que esto puede causar un cortocircuito. Nunca sustituyas piezas eléctricas por otras que no sean las adecuadas, como sustituir un fusible por un pedazo de metal. Exponerte a ruidos excesivos durante mucho tiempo disminuirá tu capacidad auditiva y de reacción, lo cual puede causar otros accidentes. Si vas a trabajar en una zona con mucho ruido, usa aislantes auditivos u orejeras. Las partes calientes del motor, los ácidos o el rozamiento con piezas giratorias pueden causarte quemaduras. Para evitarlo, usa guantes al manipular un motor. Usa gafas protectoras cuando trabajes con acumuladores para evitar que el ácido queme tus ojos. Destina una toma de agua o regadera para lavar la parte afectada en caso de entrar en contacto con el ácido. No retires las protecciones de los esmeriles. En ocasiones, pequeños pedazos de material pueden salir disparados a grandes velocidades. Por ejemplo, cuando esmerilas una parte metálica, algunas rebabas salen proyectadas. Por ello, usa gafas, careta y peto. Hay muchas sustancias que pueden ser peligrosas si se inhalan, como gasolina, tíner, polvo de asbesto o vapores del acumulador, las cuales pueden dañar los pulmones y las vías respiratorias. Por ello, trabaja en áreas ventiladas. Utiliza mascarilla. Cuida su manipulación y almacenamiento. Evita guardar este tipo de líquidos en botellas de bebidas, ya que alguien puede ingerirlas por error. Levantar pesos excesivos o usar partes del cuerpo como apoyo puede causarte lesiones graves, como fracturas, torceduras y luxaciones. Por esto, nunca levantes más peso del que puedas soportar. Usa fajas lumbares para apoyar la espalda. No uses tu pierna como apoyo o tu mano como palanca, ya que para esto hay grúas o poleas. Al trabajar con gasolina, tíner y otros materiales inflamables, existe riesgo de que se produzcan incendios. Para prevenirlo, destina un área fresca y ventilada para almacenar los materiales inflamables. No fumes dentro del taller. Mantén aisladas las fuentes de calor. Vigila las partes mecánicas que puedan sobrecalentarse cuando estén en funcionamiento. Mantén a la mano y en buen estado los extintores. Revisa su fecha de caducidad y su presión. Revisa tu área de trabajo periódicamente para encontrar riesgos potenciales. Además, verifica que las salidas de emergencia estén libres de obstáculos. Si procuras tu seguridad y la de tus compañeros, podrás hacer mejor tu trabajo. Utiliza siempre tu equipo de seguridad cuando realices cualquier actividad dentro del taller. Gracias. 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 Gracias.